Hola y bienvenido al canal de Tony, pues estoy en el Glacial Park de Jurassic Park Builder y que te voy a decir, estaba jugando fuera de casa y en una expedición de ADN sin pensarlo apareció un ADN que abrí y por supuesto guardé porque no quería dejarlo por si las moscas no volviera a salir cuando esté en casa haré la investigación pues ya puedo ir al centro de investigación y a ver que me encuentro nada más y nada menos que 20.000 monedas por cada intento de investigación, eso serían 100.000 monedas cada 5 intentos bueno, menos mal que tengo 14 millones y medio voy a empezar esta investigación a ver que me encuentro la primera en la frente, claro, como siempre, últimamente la segunda también bueno, es impresionante ver esta zona glaciar yo a veces me lo imagino, a mí en el frío no me gusta nada, nada, no, no vale, que te arropas sí, pero no ya he conseguido el 10% de investigación pero tengo que reconocer que el frío lo odio ahí me gusta ir en pantalón corto, manga corta, ropa la mínima pero ponerme ¡buah! pantalón largo, que calcetines hasta la rodilla dos jerseys a veces hasta camiseta debajo el abrigo, la bufanda, el gorro, los guantes las botas gordas ¡ah! que horror el frío para quien le guste, para mí no, por Dios pues no me imagino viviendo en una zona glaciar sí, muy bonito todo, yo creo que ni lo voy a visitar es que la nieve no me gusta, yo creo que he ido a la nieve tres o cuatro veces a la montaña me refiero ¡eh! tengo medio siglo y solo he ido cuatro o cinco veces no te creas que he ido muchas más mis hijos conmigo creo que han ido un par de veces es que el frío no me gusta, nos gusta la playa la playita, el solecete ¡jajaja! el bañarse en el mar ¡ah! el frío no el frío, ya te digo, para los nórdicos que les encanta y bueno, vamos a ver 40% ya desbloqueado tú imagínate que encima que vas al frío te persigue un bicho de estos ya no puedes correr bueno, la persona corre poco pero ya puedes correr menos imagínate todo lo que pisas abrigo te quitas el abrigo ¡buah! venga, empiezas a sudar pim pam pim pam si no te mata el animal te mata un constipado eso está claro te pillas una neumonía que la ganas bueno, mejor, una pulmonía en fin que sí, que glaciar mola mucho pero aquí en el juego en la verdad no me gusta el solecito los días largos que te levantas a las 7 de la mañana ya hay sol que te vas a acostar a las 10 de la noche y dices joder, si todavía hay sol ¿para qué me voy a acostar? me he acostado a las 11 no, mentira luego cuando te quedas cuenta es la 1 de la mañana te levantas a las 7 y todavía eres feliz aunque hayas dormido una mierda en fin así es la vida del sol que ya cuando venga el invierno ya sufriremos que asco de invierno pues estoy a la tonta a la tonta al 90% mira, contando historias me lo paso que te cagas y encima no sufro viendo cómo se gastan las moneditas y 100% investigación completa has completado la investigación por Macraukenia ¿qué me estás contando? Macraukenia era ¿qué me estás contando? vaya nombre y acaba en A lo sorprendente no acaba en Odón Aurus ahí está Macraukenia pues no sé lo que es vosotros contar me parece una llama mezclada con los hormigueros lo digo por el hocico no sé con cabra de monte con los cuartos traseros en fin 234.650 monedas que tengo que utilizar para esta Macraukenia que viene aquí a sobar con todos los bicharracos que tengo pues te voy a poner aquí al final lo siento ahí recojo la experiencia y este bicharraco va a tardar un montón de salir de la jaula un día nada más bueno tampoco es tanto yo me esperaba no sé treinta y tantas horas pues un día para salir del contenedor eso no es nada claro que vamos a esperar a que salgas porque te queremos ahí Macraukenia y mientras espero que nazca el Macraukenia atención porque ha llegado otra expedición de ADN que voy a abrir es gratuita de uno solo mucha suerte tendría que tener para que saliera pero que me dice acabo de recoger una nueva muestra de ADN espectacular que está pasando mando otra gratis pues voy a tener que ir al centro de investigación para por 10.000 monedas en cada intento investigar este nuevo ADN me estoy poniendo super contento que pasa aquí tardada mucho en coger bestias de la edad de hielo y ahora dos seguidas espectacular bueno pues no sé ni que me ha tocado ya igual antes con el Macraukenia me gasté varios billetacos porque parecía que no salía ninguno me llevé la sorpresa y ahora otra sorpresa y esta de gratis increíble pues ya con un 30% investigado lucho para conseguir a otra bestia de la edad de hielo no sé si es herbívoro o si es carnívoro el Macraukenia si parece herbívoro pero ojito con este 40% de investigación la verdad que estoy recolectando bastante forraje y bastante carne para los que vayan viniendo subirlos al menos al nivel 10 ya estoy al 60% de investigación hoy se está cumpliendo sobre lo previsto 70% quedan tres investigaciones para conseguirlo despacito despacito y con buena letra sí señor a ver qué sorpresa me llevo un elefante de estos antiguos un mamut un diente de sable no sé una ardilla yo qué sé lo que puede salir de aquí porque no estoy muy puesto en bichos de la edad de hielo allá va 90% uy puede ser la última de 10.000 sí perfecto investigación completa has completado la investigación por Eremoterion Eremoterion impresionante no tengo ni idea de qué puede ser un Eremoterion ahí va pues no lo sé parece como un perezoso raro con forma de oso polar bueno vamos a cogerle medio millón de monedas para comprar el Eremoterion cuesta este bicharraco hola y ocupa un montón pues voy a aprovechar además de ponerlo ahí por ejemplo recojo la experiencia 5.000 y cuánto tarda en salir 51 horas madre mía 51 y al Macroquemia le quedan 7 51 7 bueno voy a quitar un trocito de bosque por 80.000 porque se me está quedando esto pequeño no va a ser que la próxima también vaya a salir otro 12 horitas pues venga esperamos a salir el Macroquemia a sacar una parte más de de este bosque y ampliar el parque y bueno el Eremoterion 51 horas flipo 50 y horitas más de dos días a esperar y tras el montonazo de horas que han pasado ya puedo ampliar el parque recibo 1764 puntos de experiencia voy a poner también a recoger las piedrecitas que hay por aquí y la malas hierbas y ya tengo a los dos nuevos monstruos para salir del cajón primero voy a sacar a este y ahí tengo nueva especie el nombre de Eremoterion significa bestia solitaria en griego pues eso también en griego será un insulto Eremoterion hola pero si es un oso perezoso transformado bueno pues ahí le tenemos mira como chilla está nivel 1 dará 3.400 monedas cada 5 horas es herbívoro mira como se rasca la cabeza pobrecito y va a recibir ahí va pero si retoza para comer 340 de forraje por cada alimentación sube a nivel 2 ahora unas 1800 para subir a nivel 3 3500 para subir a nivel 4 5000 para subir a nivel 5 y por lo tanto pegar el estirón mira que grandote se ha puesto y este Eremoterion al nivel 5 tiene 68 de ferocidad 553 de vida 43 a 259 daños en ataque y recogerá cada 5 horas 4795 monedas y ahora y ahora me voy al otro monstruo de la edad de hielo al que saco del cajón y ahí está nueva especie el nombre de macraukemia significa cuello largo en griego macraukemia impresionante si parece una llama pues aquí ya son dos tengo la parejita y también comen hierba sí señor pues ahí está recibe 2000 de hierba en la primer nivel para subir a nivel 2 ahora serán 3500 repartido en 5 alimentaciones de 696 para subir a nivel 3 uy 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 casi 5000 repartidas en 972 para subir a nivel 4 madre mía más de 6000 para subir a nivel 5 y ahí está pegan el estiro les crece el hocico y escarban un poquito para coger comida macraukemia nivel 5 ferocidad de 140 998 de vida 54 a 324 sur daños en ataque y atención porque se pueden recoger cada 6 horas 6099 monedas ya tenemos a macraukemia ya tenemos aeremoterium pues hemos cumplido por hoy lo prometido pues nada más espero que te haya gustado este vídeo que te gusten los nuevos monstruos glaciales que he conseguido y deseando que tú también los tengas te invito a seguir viendo esta serie porque seguimos investigando el Glaciar Park de Jurassic Park Builder hasta luego que te guste que te guste de la